Música Saludos, muy buenas noches a todos, bienvenidos al telediario de Al24 News. El presidente argentino, Adelmejid Tebbun, felicita a las mujeres argentinas en ocasión del 8 de marzo y afirma que la condición de la mujer y la familia permanecerá en el centro de las preocupaciones del gobierno. Las exportaciones españolas a Argelia caen en casi 930 millones de euros por el giro político de Sánchez sobre el Sáhara Occidental. El ministro de Defensa ruso, Sergei Choigu, asegura que la toma de Bakhmut abriría el paso para nuevas operaciones en Ucrania. Hola de nuevo. En un mensaje en víspera del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, el presidente de la República de Argelia, Adelmejid Tebbun, ha retirado su determinación a cumplir con sus compromisos relativos a la consolidación del sitio de la mujer en la sociedad y garantizar su protección contra todas las formas de violencia, subrayando con este motivo el papel fundamental que desempeña la mujer argentina en el proceso de construcción de la nueva Argelia. El jefe del Estado ha asegurado que la condición de la mujer y de la familia seguirá siendo en el centro de las preocupaciones del gobierno, que ha exhortado a intensificar su apoyo y su acompañamiento de todos los esfuerzos que tienden a consolidar la solidaridad nacional, promover los derechos de la mujer y preservar la familia argelina. El presidente de la República, Adelmejid Tebbun, ha recibido hoy en Argelia al embajador de la República de Polonia, Witold, Spiro Dovich, quien le ha rendido una visita de despedida al término de su misión a Argelia. En una declaración facilitada al término de la audiencia, el diplomático polaco calificó los desarrollos positivos en el proceso de edificación de la nueva Argelia de gran éxito. Termino mi misión en Argelia tras siete años que nunca olvidaré. Durante este periodo encontré a buena gente y pude ver la evolución positiva del proceso de construcción de la nueva Argelia, que yo califico de gran éxito para Argelia en comparación con los países vecinos. Argelia sigue siendo un país estable y pacífico que abre canales de diálogo con todo el mundo. La historia secular y las múltiples riquezas de Argelia son los principales recursos en los que habrá que invertir en el futuro. El secretario general del Ministerio Argelino de Asuntos Exteriores, Amar Bilani, ha recibido hoy al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento croata, Gary Capelli. El encuentro constituyó una oportunidad para retirar la voluntad de ambas partes y su aspiración común a desarrollar y ampliar la cooperación bilateral, especialmente a la luz de las fructíferas consultas políticas argelino-croatas celebradas en Argel el 21 de febrero pasado. En economía, desde la decisión de Argelia de congelar sus acuerdos comerciales con España, las exportaciones españolas a Argelia se han hundido un 84% con 930 millones menos en solo nueve meses, lo que obligó al gobierno de Pedro Sánchez a solicitar a Bruselas un paquete de ayudas para las empresas españolas afectadas. El cambio de postura de Pedro Sánchez sobre el zar occidental le sale caro a la economía española. La decisión de Argelia de congelar sus relaciones comerciales con España se ha traducido en el terreno en un desplome de las exportaciones españolas a Argelia. En nueve meses, estas últimas han sufrido un hundimiento histórico del 84%, recortándose en casi 930 millones de euros. Con más detalles, según los últimos datos de la Secretaría de Estado de Comercio Española, dependiente del Ministerio de Industria, España registró entre junio y noviembre exportaciones por solo 176.2 millones de euros, frente a los casi 1.107 millones alcanzados en el mismo periodo del año anterior. Ante esta situación espantosa para la economía española, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha iniciado contactos con la Comisión Europea para solicitar un plan de ayudas para las compañías que más directamente están sufriendo las consecuencias del cambio de posición del gobierno de Pedro Sánchez sobre el zar occidental y su respaldo al ilegal plan marroquí. En total, España ha enviado a Bruselas información de al menos 149 incidentes comerciales. Argelia, por su parte, ha cumplido con sus compromisos garantizando el suministro de gas al mercado español, las importaciones españolas alcanzaron los 4.000 millones de euros, o lo que equivale a un aumento del 23% en comparación con el año pasado. El gobierno de Pedro Sánchez hace frente, pues, a pesadas pérdidas económicas debidas al giro del gobierno español en el contencioso del zar occidental, pérdidas que le obligó a solicitar una ayuda europea después de que una veintena de empresas españolas hayan anunciado su intención de preparar una reclamación patrimonial contra el Estado. En España, el delegado del Frente Polisario, Abdullah Arabi, ha sido recibido por el diputado de Izquierda Unida y secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, quien expresó con este motivo su apoyo incondicional a la causa saharaui y reafirmó su compromiso a seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos y la justicia. La reunión destinada a coordinar acciones a favor del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia se dan días después de intensos debates en el Congreso en apoyo al pueblo saharaui a pocos días de cumplirse el primer aniversario del giro de Pedro Sánchez sobre el Sahara Occidental y su apoyo a la ilegal propuesta presentada por el régimen de ocupación de Marruecos. En Libia, el presidente del Gobierno de Unión Nacional, Abdelhamid Edbaib, ha recibido hoy al enviado de las Naciones Unidas para Libia, Abdullah Batili. En esta ocasión, el emisario onusiano ha presentado al presidente del Gobierno de Unión un resumen sobre su gira regional y los resultados de sus reuniones mantenidas en Nueva York sobre el conflicto libio. Batili ha reiterado que la misión onusiana apoya su plan de organizar elecciones considerándolas como el objetivo principal de la misión. A su vez, Edbaib ha afirmado el apoyo de su gobierno a las iniciativas tomadas por el equipo onusiano que obra seria y constantemente con las partes internacionales para organizar elecciones en Libia. Y siempre en la ONU, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió al grupo M23 respetar la resolución de alto el fuego en la República Democrática del Congo que comienza a partir de hoy de conformidad con las resoluciones del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. Guterres condenó todas las formas de violencia contra los civiles, como reiteró, su llamamiento a todos sus grupos armados congoleños y extranjeros para que se desarmen incondicionalmente. El secretario general insta al M23 a que respete el alto el fuego a fin de crear las condiciones para su retirada plena y efectiva de todas las zonas ocupadas del este de la República Democrática del Congo. De conformidad con las decisiones de la minicumbre celebrada en Luanda el 23 de noviembre de 2023, también pede a todas las partes en el conflicto a que se abstendrán de incitar al odio y a la violencia. En Palestina, cada día aumenta el número de los mártires asesinados por el ejército de la ocupación israelí que perpetra bárbaros crímenes contra hombres, mujeres y jóvenes, entre ellos menores de edad. Hoy, siete palestinos han caído en mártires y numerosos otros resultado heridos por balas de las fuerzas de la ocupación sionistas durante una incursión realizada en el campamento de refugiados de Jenin, en Cisjordania, ocupada según ha declarado el Ministerio de Sanidad palestino. Y en Palestina, siempre la mezquita de Al-Aqsa se ve diariamente expuesta el viernes y sábado a una serie de violaciones por parte de los colonos israelíes. Decenas de colonos extremistas han allanado hoy la mezquita sagrada de Al-Aqsa desde la Puerta Magribí, custodiados por las fuerzas de la ocupación sionistas, realizando rondas provocadoras y ritos talmúdicos en sus explanadas. En Siria, la ciudad de Alepo, que fue asolada últimamente por el devastador terremoto, ha sido atacada hoy por misiles sionistas. El aeropuerto internacional de Alepo en el norte del país ha quedado fuera de servicio a causa de una agresión israelí con misiles, según ha informado el Ministerio de Defensa sirio, que hace estado de daños materiales. En Francia, manifestaciones huelgas por tiempo indefinido, bloqueos de refinerías. Los franceses, que se oponen al retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años, han empezado a poner en marcha hoy las primeras medidas de fuerza para paralizar al país, acompañando el llamado de sindicatos y de la izquierda. Más detalles con Belkazen Faid Ayshaoui. En una movilización histórica contra el impopular proyecto gubernamental, los franceses prosiguen hoy la sexta jornada de protestas, oponiéndose mayoritariamente a la medida emblemática de la reforma de pensiones y el aplazamiento de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años, pretendiendo aprovechar este nuevo acto para endurecer el movimiento iniciado a principios de este año. Es un día de cambio, sin duda un momento, un punto de inflexión. Me gustaría saludar el trabajo de la intersindical, que sin embargo ha conseguido poner en la calle a millones de personas y que hoy volverá a poner a millones. Estoy segura que hará propuestas esta noche para prolongar la movilización y para que no tengamos estos dos peores años de trabajo en lugar de los dos mejores años de jubilación. Esta jornada de movilizaciones ha tenido una gran afluencia, sobre todo en los sectores del transporte y la energía, donde ha sido marcada por un bloqueo de expedición de carburante en todas las refinerías de Francia. Los transportistas por carretera se han sumado a su vez al movimiento y al igual el principal sindicato de la enseñanza primaria prevé que más del 60% de los profesores de primaria estarán en huelga los próximos días y varios miles de escuelas permanecerán cerradas. Nosotros vamos sobre todo a una huelga ilimitada, prorrogable hasta que esta reforma se ritere por este gobierno. Y lo que tenemos ahora es una convergencia de las luchas. Esta reforma afecta a todos los franceses. El principal objetivo de los manifestantes consiste en que el gobierno de Emmanuel Macron retire su propuesta de retrasar la edad de jubilación para poder cobrar una pensión completa. Los sindicatos están haciendo todo lo posible para rechazar las medidas muy controvertidas antes de que sean adoptadas por el Parlamento a finales de este mes. El ministro de Defensa ruso Sergei Choigu ha declarado hoy que la toma de Bakhmut en el este de Ucrania permitiría a las fuerzas de Moscú organizar nuevas operaciones ofensivas. Las fuerzas rusas llevan meses librando una intensa campaña para hacerse con el control de la ciudad en lo que sería su primer avance territorial significativo desde el verano pasado. Choigu también dijo que Occidente estaba aumentando sus entregas de armas a Ucrania pero prometió que no cambiarían el curso de los acontecimientos en el campo de batalla. La liberación de Bakhmut continúa. La ciudad es un centro importante para la defensa de las tropas ucranianas en el Donbass. Controlarla permitirá llevar a cabo nuevas acciones ofensivas en lo más profundo de las líneas defensivas ucranianas. Los países occidentales están intensificando el suministro de armamento y material militar a Ucrania. Están ampliando los programas de formación para el personal del ejército ucraniano. Sin embargo, el apoyo de la OTAN al régimen de Kiev no se traduce en éxitos para Ucrania en el campo de batalla. Al contrario, se observa un aumento de las pérdidas de las fuerzas armadas ucranianas. La crisis ucraniana parece estar dirigida por una mano invisible que utiliza el conflicto para servir a determinadas agendas geopolíticas, es lo que ha declarado hoy. El ministro chino de Asuntos Exteriores, Qin Gang, el jefe de la diplomacia china, ha afirmado que su país tiene una postura neutral en la guerra que comenzó hace un año lamentando las culpas, sanciones, represiones e incluso amenazas contra China por su postura en este conflicto. Y en fútbol, el Benfica de Lisboa se ha clasificado a cuartos de final de la Liga de Campeones tras golear 5-1 al Brujas belga en el Estadio de la Luz de la capital portuguesa. En el segundo partido de la jornada el Chelsea venció al Borussia de Dortmund por dos goles a cero y se mete en la próxima ronda de la competición. Cabe recordar que mañana se disputarán otros dos partidos de octavos de final de la Liga de Campeones que opondrá el Bayern de Múnich al Paris Saint-Germain y el Milan que recibirá al Tottenham. Y con esto cerramos las páginas de nuestro diario. Gracias por su atención. La información continúa en nuestras diferentes redes sociales. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.